Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y vamos a empezar. Primero lo primero, feliz año. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. He vuelto, como se nota, ¿verdad? He vuelto, bueno, como vieron hice un parón en el canal que realmente, simplemente paré y ya. Hice un parón porque necesitaba hacer un parón, tenía cosas que arreglar, hubo también mucho movimiento aquí en casa y bueno, necesitaba parar y eso fue lo que hice. Paré y bueno, he vuelto. Espero volver con la misma constancia que tenía antes, pero bueno, ya creo que es hora de volver y aquí estamos. ¿Cómo están? Feliz año. Yo la he pasado bien. La verdad es que estas navidades han sido bastante bonitas para mí. También tengo que decirles que me ha hecho falta un poquito grabar, pero digamos que no he estado desaparecida del todo. En Instagram he ido publicando cosas, he ido hablando con algunas de ustedes y bueno. Pero bueno, señores, me voy a dejar de tanta chachara y como vieron en el título, en el video de hoy, lo que vamos a hacer es un... se acabó lo que se daba, es decir, productos terminados. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Señores, yo quería empezar con el primer video. Creo que el último que hice, aparte del de los productos de James Stein, que la verdad es que me han gustado mucho y son los que estoy usando todavía. El anterior a ese fue haciendo un pequeño decluttering. Dios mío, con las plumas que ahora hay volando por todos lados. Fue un pequeño decluttering que hice sacando cosas de aquí de mi colección, ¿verdad? Y bueno, nos faltaba hacer el video para terminar de sacar este pocotón de potes de productos y digo, bueno, pues vamos a terminar de sacar lo que tenemos pues para empezar. Obviamente, después de esto, les quiero hacer un pequeño haul de cositas que he ido obteniendo aquí y allí o que me han regalado y bueno, para empezar a fluir. Entonces, vamos a empezar. Como pueden ver, la bolsa está bastante llena y voy a empezar, señores, con este producto que es de la marca Miley. Es una acetona 100%, o sea, pura, 100%. Mírenla allí. Y este producto yo lo compré en Amazon. Es un producto que me gustó bastante. Es un producto que creo que cumple su función. Y de volverlo a comprar, no lo voy a volver a comprar porque simplemente he encontrado estas acetonas que hacen básicamente lo mismo. Entonces, como que este hay que comprarlo en Amazon. Y yo he encontrado unas acetonas que las puedo obtener más rápido en el supermercado por eso simplemente. Pero de que el producto es bueno, es bueno. Siguiente producto que sale por aquí y... No es que se me terminó el pote de por sí, pero es que me quedaba un poquitito y como tengo reemplazo, pues el poquitito que quedaba lo eché en el reemplazo. Y va que chuta yo, mira, para sacarlo, para sacarlo. Porque si algo que a mí me pasa es que cuando tengo un producto que ya se está terminando, es como que me entra un desespero y necesito que se acabe rápido, rápido, rápido. Entonces, aquí está. Por supuesto, el wow de... Bueno, el color wow. Este producto es fabuloso. Este producto yo lo uso en específico en invierno, en otoño, invierno y primavera. Porque es la época de lluvia, es la época donde la humedad, mi amor, está descontrolada y esta melena necesita estar un poco domada. ¿Esto qué hace? Controlar el frizz en tu cabello. Esto yo me lo pongo luego de lavarme el cabello. No me aplico ningún protector térmico porque esto de por sí también protege el cabello de las temperaturas. Y lo que hago es me lo pulverizo por todo el cabello húmedo y luego aplico calor. Es decir, me paso o me seco el cabello con el secador. Este producto, si te lo dejas en el cabello y dejas que el cabello se te seque al aire, es como que no se activa. El se activa es con calor. Usted termina de lavarse su cabello, se lo pulveriza por todo el cabello y automáticamente pásate el secador, ¿verdad? Para que se active. Y ya bueno, después yo por lo que hago es eso. Me echo, me pongo el secador y ya después al otro día o cuando tengo ganas, me paso la plancha. Pero para que este producto se active. Si no, no se activa y entonces no vas a recibir los beneficios. Señores, y esto de que funciona, funciona. Siguiente producto que sale por aquí y salen dos son estas, los discos desmaquillantes de Mercadona. Ustedes saben que estos son los que a mí me gustan, los grandes. Por supuesto, siempre, siempre van a volver porque para mí son los mejores que he probado. Así que, of course, van a volver. Siguiente producto que sale por aquí, señores, es este de L'Oreal de la línea Elvib. Este es el Magic Water. Yo hice un video hablando de este producto, mostrando cómo se aplica, bueno, explicando cómo se aplica y enseñándole los resultados. Esto es un producto que dice que en ocho segundos va a transformar tu cabello, lo va a hidratar y te va a dar mucha fabulosidad. ¿Qué hago? Me lavo el cabello, o sea, con tu shampoo regular. Luego, lo que haces es aplicar este producto que me encanta porque viene con esto, ¿verdad? Es como un dosificador y bueno, te aplicas el producto como con control o controlado en tu cabello. Te lo aplicas y la marca dice que en ocho segundos el producto va a trabajar en ti. Yo realmente me lo dejo un poco más. Y luego, obviamente, aclaras tu cabello con agua y vas a sentir la fabulosidad del producto. ¿Qué va a volver? Claro que va a volver. Este es un producto que a mí me gusta muchísimo. Yo no estoy segura si en mi almacén tengo otro, pero si no lo tengo, él va a volver porque este es un producto que siempre, siempre, siempre va a volver a mi a mi cabello. Eso es así. Lo siguiente, señores, que sale por aquí es esta crema. Esta es una crema que es de neutrógena, es una loción corporal. Dice que te ofrece hasta 48 horas de hidratación profunda y es específica para pieles secas. Mírenla allí, como ustedes pueden ver, bueno, yo lo desbaraté pues para sacarle porque cuando el dosificador dice que no hay más, que no puede sacar más, créame que aquí queda muchísimo. Entonces, yo lo que hago es que, bueno, mi amor, lo abro porque, ajá, yo no voy a dejar perder allí. Bueno, ahora no lo puedo echar para atrás. No voy a dejar perder toda la crema que queda. Es una crema que me gusta. A mí me gusta esta marca de neutrógena y sobre todo estas que son de la fórmula noruega. Ay, es que no sé cómo volverlo a poner. Me gustan los de la fórmula noruega porque la hidratación que te ofrece es fabulosa. O sea, yo me aplico este producto todas las noches cuando me ducho y tu piel queda hidratada. No te la dejas pegajosa, no sientes ese acéptico allí, no sientes que como esa incomodidad de crema. No, la piel la absorbe y tu piel queda fresca, fabulosa y lo sana. Por eso me gusta muchísimo. Va a volver, sí va a volver. No estoy segura si me queda porque recuerdo que esta la compré en dos potes porque era una promoción de dos. No estoy segura si me queda uno todavía. No, no estoy segura. Pero señores, de que vuelvo, vuelvo porque es que esa es la que me gusta. Siguiente producto, mi amor, que sale por aquí. Este es de L'Occitane. Esta es el... Es que lo leo en inglés y quiero decirlo en español, pero es lo que mi cabeza procesa. Esto es un shower oil, o sea, un aceite de ducha. Este es el de almendras, señores. Esto es una fabulosidad. Este es como el recambio. A ti te venden el pote con el producto, pero tú puedes comprar esto, que es como el... Las recargas, digámoslo así. Entonces, es perfecto porque no te cuesta como un pote nuevo, sino que cuesta un poco más económico y es la misma cantidad. Es algo que me gusta muchísimo. Me gusta porque al tú bañarte con este... Con este shower oil o este aceite de ducha, la piel te queda bastante hidratada. Huele divino. Me encanta como huele, pero es como muy gentil y como muy suave con tu piel. ¿De qué va a volver? Sí va a volver. De hecho, es que lo tengo otro en uso y tengo otro recambio también. Entonces, claro que sí, claro que volverá. Siguiente producto, mi amor. Este es de Origins. Este es A Perfect World. Esto es un tónico que dice que te va a ayudar a defender tu piel como de los... de los signos de edad. Esto es. Este producto a mí me gustó. Este me lo recomendó Patricia, si no me equivoco. Me gustó bastante este tónico. Siento que es muy gentil con la piel. Tiene un olor que... A ver, yo... Es como a... Como cítrico, pero como a hierbas a la vez. Como hierbas cítricas podría ser. Y me gustó muchísimo. Es como muy refrescante para la piel. A mí me gustó. Me controla bastante las rojeces. Siento la piel fresca y también la siento... Es verdad que el tónico lo que hace es balancear el pH de tu piel, pero también es como que te la calma. Y eso me gustó mucho este producto. ¿Qué va a volver? Mira, lo pongo en la lista de tónicos que sé que me funcionan y que me funcionan bien. ¿De qué va a volver? Ahora mismo no, porque tengo unos cuantos tónicos y... ¿verdad? Hay que gastarlos. Pero es un producto que tengo en la mira o en la lista de productos que sí sé que puedo comprar nuevamente. Siguiente producto, señores. Es este que es de Sunday Rayleigh. Este es el Good Genest. Esto es un serum. Este es un serum que tiene ácido láctico en su fórmula. Es un serum que me gusta muchísimo. Yo solamente lo uso en las noches y lo empiezo a usar ya cuando empieza el otoño, el frío y lo uso otoño, invierno y ya la primavera también. Ya cuando empieza a hacer un poquito de calor, pues suspendo su trata, su aplicación. Me encanta. Me encanta este producto. Yo me lo pongo en las noches y yo siento cómo va trabajando en la piel. O sea, tú empiezas a sentir como pequeños picocitos. El ácido láctico obviamente lo que va a ayudar es a equilibrar el color en tu piel. Te va a ayudar con el tema de arrugas, con el tema de signos de edad. Es un producto que de verdad que yo creo que vale la pena. Obviamente va a volver. Sí va a volver. Yo tengo repuestos de este. Así que sí. Pero mire, este me lo acabé ahora. O sea, entre otoño y lo que va de invierno porque es un producto que me gusta muchísimo. Entonces, obviamente va a volver porque lo tenemos por ahí. Producto, mi amor, que me gustó. Si hay un producto de cabello que tengo que decirles que me sorprendió muchísimo en el 2022, ha sido este de la línea de L'Oreal, de la serie Expert de L'Oreal. Y este es el shampoo Pro Longwear. Mirenlo allí. Yo lo compré en pequeño para probarlo. Y señores, ha sido tanto, tanto, tanto lo que me gustó el producto. Que esperen. Mirenlo aquí. Lo compré en grande. O sea, me gustó tanto que de aquí pasé aquí. Es que es un shampoo que a mí me hidrata muchísimo el cabello. Es un shampoo que es específico para, ¿verdad? Cuidar lo que es el largo de tu melena. Y a mí me enamoró. Es que me encantó. Siento que este con su mascarilla, porque tengo una mascarilla, la mascarilla también la tengo. No la he comprado en grande, pero la tengo en pequeña. Te deja el cabello. O sea, para el cabello que es seco y súper maltratado o ultra reseco, va de mil maravillas. Me deja el cabello suave. Me lo deja hidratado. Me lo deja con un poquito de volumen. No me gusta mucho lo del volumen porque ya yo tengo suficiente cabello como para buscar volumen. Pero te lo deja manejable. Las puntas nada que ver de que tú sientas que están resecas. No, 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 no. O sea, esto te cuida el cabello o el largo del cabello por completo incluyendo puntas. Pero el shampoo, o sea, a mí el shampoo es que me fascinó. Es que me fascinó y les digo. Les voy a dar un poquito de clase de economía. Dos de estos, con el precio de dos de estos, te compras este. Y aquí hay mil quinientos mililitros. Y aquí hay trescientos mililitros. Entonces, este yo creo que vale la pena. Que hay gente que dice ¡Ay! ¿Cuánto te va a durar eso? Un año. A mí ya no importa porque esto no se vence. Y uno se tiene que lavar el cabello siempre. Así que, mi amor, si es un producto que es bueno y que va bien, pues yo recomiendo estos productos. Yo recomiendo más. Obviamente para probar, sí me voy con estos chiquitos. Por eso compré el chiquito. Para ir probando. Pero como ya lo probé y vi que me gustó, pues mi amor, salto directamente a este. Porque es algo que a mi cabello le va muy, muy bien. Así que por supuesto de volver, va a volver. El botecito no lo voy a botar porque para la ducha, pues tú me llevo, lo he hecho aquí y me lo llevo al baño y ya ando con el bote gigante. Siguiente por aquí, señores. Las toallitas. Estas son toallitas desmaquillantes, son para piel seca y sensible. Estas son de Deli Plus, de Mercadona. Son de aloe vera, por supuesto que me van a devolver. De hecho, ya tengo ahí el repuesto. Son productos o toallitas que uso para limpiarme el swatch, para limpiarme quizás el labial, cambiármelo, etc. Yo no lo uso para desmaquillarme el rostro porque siento como que me pica, como que el algodón me rasca la piel, como que no me gusta, pero sí para los hollicitos y la cosita aquí cuando estoy grabando. Va a volver, sí, porque bueno, me funciona para eso. Siguiente producto, y no sé qué es esto que se le pegó aquí, pero bueno. Este es de la marca de Farsali. Este es el Quinch. Es un serum que es regenerador e hidratante para tu piel. Mírenlo allí. A ver si se quiere enfocar. Lo que pasa es que con los focos, lo blanco resplandece como muchísimo. Bueno, entonces esto es un serum que es biomolecular que tiene ácido hialurónico y tiene provitamina B5. A mí este serum me gustó bastante. Siento que es un serum que es bastante fresco. Siento que es un serum, yo no voy a decir que yo siento las líneas de expresión, porque no, amiga, eso tampoco voy a caer a cuento aquí. Pero sí sentía mi piel bastante como agradecida de este producto. Sí la sentía bastante fresca. Sí la sentía que me hidrataba un poco la piel. Es verdad que yo obviamente luego me pongo mi crema hidratante, pero yo siento que fue un serum que me gustó devolver. No va a volver porque tengo otros serums y este digamos que no entra en la lista de hoy de fabulosidades. No, está bien, pero no es una cosa que tú digas, mi amor, te necesito en mi vida y tienes que volver. ¿Por qué no? Siguiente producto, amiga. Siguiente producto que vuelve, bueno, que va a volver, no, que lo tengo aquí, que salió. Es el K18. Señores, este producto, yo hice un video hablando de él, se los voy a dejar por aquí arriba para que ustedes vayan y lo vean. Es un producto que a mí a primeras no me impactó. Yo no vi la fabulosidad que todo el mundo dice. Incluso sentía la raíz de mi cabello muy apelmazado. Las puntas las sentía como bien, se veían bien, estaban suavecitas, pero como que todo el área de raíz de mi cabello la sentía súper apelmazado. No voy a hablar más de este producto porque quiero hablar más adelante de él. Entonces, les voy a dejar por aquí arriba el video para que vayan y lo vean y, bueno, tomen ustedes sus propias conclusiones. Pero como les digo, más adelante quiero hablar de este producto a profundidad. Así que, ¿de qué va a volver? No sé. En el video se los voy a decir si vuelve o si no vuelve y les doy mis razones de por qué. Así que seguimos. Sí, parámonos. No, ya queda poco. Ya vamos a terminar. 16 minutos. No, 18, amiga. Usted tiene hablando. El Fresh, digo, de la marca Fresh. Este es el limpiador. Es el para lavarte el rostro de la marca de Fresh. Este producto me gustó o me ha gustado bastante. Es un producto que siento que me limpia muy bien el rostro y que no me deja la piel como tirante. ¿Sabes? Cuando uno se lava con algún... Bueno, que es que realmente no va con tu tipo de piel cuando te pasa esto o que son muy agresivos. Estos geles limpiadores que la piel te queda como tirante que tú dices, necesito ponerme algo, mi amor, porque esta piel se me va a partir. Pues con este no me pasa. Me gustó bastante. Siento que limpia mucho y que cunde muchísimo. Con un poquito cunde para todo el rostro y te lo limpia bien. No tienes ni que darte dos o tres lavadas, ¿no? La verdad es que en una sola lavada él limpia y limpia bastante bien. ¿De qué va a volver? Bueno, tengo uno en uso, uno pequeño, porque me gustó mucho. Tengo que comprar porque de verdad es que después de ese pequeño creo que ya no tengo nada en el almacencito que tengo, así que tengo que comprar. Y este, este va, se pasa a la lista de productos. Perdón, pasa a la lista de productos que sé que me funciona y bien. Que con tanto pote, amiga, es raro que no se me caigan. Bueno, vamos a seguir que queda poco, queda poco. Señores, el de Ordinary, la niacidamida. Me encantó. A mí me gusta mucho esta niacidamida. Yo he probado otras de otra marca que no me acuerdo cómo se llama. No sé si es Beauty Drops o algo así. Obviamente me gusta más la de Ordinary. ¿Y de qué va a volver? Inmediatamente no. Pero sí va a volver. También pasa a la lista de productos que me gusta. Sí, sí, me gustó bastante. Pero tiene que ser esta de Ordinary. Quiero probar la de Good Moleculas, pero... Ajá, amiga. Ajá. No voy a decir más nada. Siguiente, señores. Es este contorno de ojo. Este es de la marca. Este es el Sherry Up. Este es de Pharmacy. Señores, miren, yo lo usaba un tiempo. Suspendía su uso porque no se me terminaba de acabar. Va a la redundancia. Y volvía. Pues la última vez que volví, mi amor, él dijo a mí, tú no me usas más como te dé la gana. Amiga, esto se secó. Esto es como... Mira, mira cómo se puso. Entonces, bueno, la verdad es que tampoco quedaba casi. Pero ya, no podía usarla más porque esto se dañó. Entonces, ¿de qué va a volver? No va a volver porque me funcionó, pero no fue un producto que me enamoró. Porque cuando me un producto me enamora, yo lo uso, lo uso, lo uso, lo uso. Y no me importa que tenga otro por allí. Lo uso como cosa loca. Y este ya lo estaba usando como para terminarlo. No porque me encantara. Entonces, sí me gusta el efecto que te da. La verdad es que te refresca la zona. Te da como esa luz. Pero a mí no me terminaba como de convencer y de hacerse prescindible en mi vida. Entonces, bueno, imprescindible en mi vida. Entonces, por eso no va a volver. Entonces, señores, un producto que sí va a volver. Se los digo ya. Es esta que es ¿de qué la estás? Esta es la Elixir Ultimate. Y este, señores, es una mascarilla. Mírenlo allí. Esto es fabuloso. Esto huele divino. Esto me encanta. Es como huele. Es que huele como a mi amor, como a lujo, como cosa buena. Me gusta. Me hidrata muchísimo el cabello. Para mí es como muy emoliente en tu melena. Te da un poco de volumen, pero como que no no tantísimo. Te da brillo. Te da soltura. El cabello queda espectacular. Huele divino. ¿Sabes? Entonces, es un producto que sí pasa a la lista de productos que volverán. Ahora no, amiga, porque, amiga, es que tengo muchos productos para el cabello. Pero de que pasa a la lista de los productos que sabemos que nos encanta, obviamente pasa. Y en algún momento, obviamente, va a volver. Señores, voy a terminar casi, ¿eh? No se me desesperen. Productos que me gustó mucho. No tenía fe en él, pero mira, me gustó. Es este que es de Kiko. Esto es una crema que se llama Skin Trainer Cream. Y esta crema me la vendieron en Kiko porque yo entré por entrar. Y mira, mi amor, esta es la crema que es la más solicitada en Kiko, la más hidratante, la más fabulosa. Wow, no sé qué. Y yo decía, entonces me están vendiendo aquí. Me están metiendo gato por liebre. Pero bueno, me la compré. Amiga, esto me hidrata mucho. Esto hidrata muchísimo y cunde muchísimo. Me gustó. No me mató ni me puso loca, pero sí me gustó. Me parece bastante hidratante. Yo creo, yo tengo la piel seca, pero yo creo que para unas personas que tengan la piel como súper seca, extrema, reseca, deshidratada, esta piel, digo, esta crema va muy bien. Yo esto no se lo recomiendo a personas que tengan la piel mixta ni grasa porque creo que es un exceso para ese tipo de piel. Pero a mí me gustó. Cunde muchísimo. Como les digo, hidrata muchísimo. No es una cosa que te va a volver loca. No, pero trabaja. Hace lo suyo. Hace lo que promete, digamos así. No da como la milla extra, no, pero hace lo que promete. Señores, me quedan cuatro cosas. Por fin, porque Dios mío, yo vi esto eterno. Primer look. Y la otra parte de esta. Dios mío. Bueno, en primer lugar, señores, esto de Dr. Brown. Este es el exfoliante de Dr. Brown. Este es el físico. Me encanta. Yo creo que de todos los exfoliantes que yo he usado físico, para mí este es el mejor. Y no sé dónde está la otra parte de esto porque, ¿verdad? Esto tenía dos. Aquí está. Sí, aquí está. Esto tenía, o bueno, tiene dos partes. Esto es así. Esta era una edición especial, por eso venía con este packaging. Pero para mí el mejor exfoliante físico que he usado es este de Dr. Brown. Tiene la partícula, la tiene bastante fina, pero es una partícula que rasca, pero no es agresiva. También, obviamente, depende de, ¿verdad? De la intensidad con la que tú te apliques el producto. Pero aparte de eso, yo siento que te va rascando, pero también te hidrata la piel, te la deja como muy suave, no te deja la piel reseca, ni tirante, ni nada por el estilo. Me gusta. ¿De qué va a volver? Va a volver. Tengo que meterla en el carrito de Sephora o de alguna de estas tiendas porque es que se me olvida. Porque ahora mismo tengo un químico y el químico me gusta, pero me gusta también tener un físico para de vez en cuando. Este producto de Essence, este es un booster que te da bastante volumen y se va, señores, solamente porque tiene bastante tiempo. Con esto yo tengo más de un año, entonces tengo, obviamente, tengo los reemplazos. Entonces te digo, bueno, mi amor, ya vete porque tenemos un año juntos y ya como demasiado, ¿no? Pero es un producto que a mí me gusta muchísimo. Me gusta, me encanta, me encanta y me lo pongo con muchísimas máscaras de pestañas que ya de por sí te dan como esa longitud, pues este te da bastante longitud y también te da un poco de volumen. No se puede negar. Es bastante bueno el producto y obviamente va a volver. Siguiente producto, Day's Day, el Sea Nails. Esto es un producto que tú te pones, como puedes ver aquí, viene con su brochita y tú te, ¿verdad? Le vas dando aquí y va saliendo el producto. Esto te repara la uña, te la rehidrata. De verdad, yo en algún momento he tenido la uña como bastante maltratada y me lo he puesto y la verdad es que simplemente el aspecto de la uña cambia. O sea, tú ves la uña que está hidratada, no es que está seca y que tú ves todas estas cositas blancas. No, no, no. Solamente viendo la uña tú dices, conchale, se ve hasta diferente. Te ayuda también a lo que es eso, hidratar la uña, mantenerla también, a que crezca un poco más rápido. Me gusta el producto. ¿De qué va a volver? Ahora mismo no va a volver, pero es un producto que yo he comprado una y otra y otra vez. También siento que se están pasando con el precio. Siento que lo han subido como bastante porque creo que han sido más de 5 euros que lo han elevado el precio y vamos a ver, amiga, que la cosa no está como para meter subiendo tanto el precio, pero bueno. Siguiente producto, señores. Este que es de Mabala. Este producto a mí me gusta mucho. De hecho, tengo uno que me mandó una seguidora por cumpleaños. Lo tengo aquí. Mi amor, que ella sabe que las cosas que a mí me gustan porque cuando yo lo vi, yo dije, ay, me encanta. Este chiquitito que es de Mabala. Este me encanta. ¿Y sabes por qué me gusta este tamaño? Yo tenía este tamaño para cuando te vas de viaje. Sabes, tú entras en cualquier lado, en cualquier neceser y tú te lo aplicas en la uñita. Esto es un endurecedor. Es el azul. Mírenlo allí. Es el azul. Es un endurecedor. Tú te lo pones en las uñitas. Bueno, yo me lo ponía todos los días. Pero es verdad que ellos no dicen que te lo pongan todos los días. Dicen que te lo pongan de dos a tres veces a la semana. Pero como yo soy exagerada, yo me lo he puesto dos veces a la semana. Entonces pone tan dura la uña que si te das un golpe es como que no se te lleva la uña, sino como que se te parte el pedazo de lo dura que puede estar la uña. No sé si me explico, pero yo digo que dos o tres veces a la semana. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo te lo pones con las uñas pintadas? Pues yo me lo pongo por debajo. Yo me lo pongo por debajo. Ahí. Dejo que caiga un poquito del producto con la brochita y ya. Todas las noches tú te pones. Ellos recomiendan que no te toque lo que es la cutícula de la uña porque también se endurece. Se endurece todo. Pero bueno, que tampoco es el fin del mundo porque a mí me ha caído y tampoco es que no puedas hacer nada. Entonces, obviamente el producto va a volver porque me encantan. Yo tengo uno en uso y bueno, también tengo este. Este es para los viejecitos y me encanta. Es un producto que me gusta mucho. Un producto que ya este es el último y me voy a callar, que me dio pena que se me acabara. Es este de la marca de Perricone. Este es el Cool Plasma Plus. Es un contorno de ojos que de verdad combate los ocho signos de envejecimiento. Es que me ha gustado tanto que me aprendí lo que decía la marca de ellos. Obviamente las arruguitas, las bolsitas, las líneas de expresión, las ojeras y no me acuerdo cuál más, pero mi amor, esta zona te la dejaba fabulosa. Mi amor, usted parecía una niña de 15 años con este producto. Me gusta mucho. ¿De qué va a volver? Es posible. Tengo otro de la marca que no lo tengo en uso porque ahora estoy usando el que me mandaron de Jessy Stiles, pero esta marca me gusta y de que pueda volver, sí. Va a estar en la lista de los productos que me gustan. Y quiero empezar a probar el otro también. A ver qué tal. Pero bueno, señores, siento que he hablado, siento que estoy como acelerada, pero estos son todos los productos que tenía aquí en la bolsita. Aquí está en la bolsa, mi amor, vacía nuevamente para empezar a meterle cosas porque hay que usar sus productivos, que para eso los tenemos. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si han usado alguno de estos productos, si no lo han usado, qué les parece. Cuéntenme su experiencia. Si quieren comprar alguno de estos productos, si tienen alguna pregunta sobre alguno de estos productos, déjenme todo eso en los comentarios. También quiero agradecerles a cada una de las personas que se han suscrito a este canal. Agradecerles a cada uno de los que ya están y siguen formando parte de esta familia. He hablado tanto que hasta la computadora o la cámara se apagó. Les decía que muchísimas gracias y bienvenidos. Espero que se queden en el canal y que si tienen alguna pregunta, si quieren que haga algún video sobre algún tema, déjenme todo eso en los comentarios. También están abajo mis redes sociales, mi Instagram, mi Facebook, mi TikTok. No sé si es TikTok. Bueno, hasta mi Pinterest está ahí abajo. Así que nada, me voy a callar. Hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se han suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Ay, tengo que tomar agua, definitivamente.